Cómo estás tú, que estásintiñosa Vigo mío, volverás a la tarde oldu sé, igual, que aquel loco sagrado vivo el turrite en mi mente Vivo sólo cuándo ahora ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? La nación y nos volvemos a ser igual Que ayer no costa nada La nación y nos volvemos a ser igual La nación y nos volvemos a ser igual Vivo solo por tu amor La nación y nos volvemos a ser igual Una vez reconoce como recuerdo bien Entonces tenía dicho que me va a dar bien también Y a otra vez me acuerdo que vive sin cesar Que el día y el día pasado y que no vamos a empezar ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal si tú? La nación y nos volvemos a ser igual La nación y nos volvemos a ser igual La nación y nos volvemos a ser igual Que ayer no costa nada La nación y nos volvemos a ser igual 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 Gracias.